La Lluvia La Lluvia es una cosa que sucede en el pasado. Lindo, ¿no? O sea, todas las cosas que no pude. Bueno, dale, Daniel. En serio, querés que te diga. ¿Qué fue eso? No sé. No pares, no pares, ¿eh? Si atropellamos a alguien... Llevo mi sombra lenta sobre el escamo del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Te das cuenta que no podés vivir el hoy. Así te va. ¿Sabés las veces que me imaginé? Ese primer abrazo. La primera vez que me miraron. Basta, amor. ¿Va a estar todo bien? Es su mamá. Si... enưởngte la linea. Mi Adam Seca... Yo de mi peculiar información. Incristo. Cảm ert best-ing, Cómo 86م agar.